Los temas del día son, Chiqui Tapia nos presenta en el mundo, nos representa en el mundo, dando una conferencia de prensa donde no hay preguntas, lo cual es lo mismo que no haya conferencia de prensa. Después, Argentina se convirtió en país productor de vuelta, ahora produce deuda externa y deuda interna. Eso está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Nacer debiendo, vivir pagando y morir endeudado. Es un programa muy novedoso. A Grecia le fue bárbaro.